A mí la excusa perfecta para comer dulce en Navidad definitivamente nos las trae hoy nuestra linda Sheren con unas deliciosas trufitas de crema de galleta. ¿Saben qué? Amo venir, amo consentirlos con postres porque el jueves es para mí el mejor día de la semana, es el día que tengo chance de apapacharlos a todos y que la gente anote sus recetitas para empezar a hacer sus regalos para esta Navidad. Y si me ponen esa canción de fondo, cantante demasiado. Qué bueno que llegas puntual porque si no, tus ingredientes vuelan. Esto está volando y me estoy dando cuenta que está volando, pero ¿qué creen? Tengo aquí muy adelantado, ustedes están viendo poquitos ingredientes ahí en pantalla y aquí en la mesa también tenemos poquitos ingredientes, se los voy a explicar. Tenemos por aquí chocolate semiamargo que también puede ser chocolate amargo sin problema, tengo leche condensada y tengo esta que se llama crema de galleta, tiene un nombre peculiar, la crema de galleta es como este tipo de crema de cacahuate, pero tiene un saborcito bien intenso a canela que le va a dar un toque muy especial. ¿Qué vamos a hacer? Mira, yo ya hice unas así que los voy a poner a trabajar a ustedes. Me gusta porque el que trabaja se come los ingredientes. Así chiquitas, chiquitas las galletitas. Deja de estar picando. Pásala para acá mi Gaby, vamos a poner el chocolate, podrían haberlo hecho en un bowl para derretir el chocolate en el microondas, ¿cómo se derrite en microondas? De 30 segundos en 30 segundos, ustedes piquen bien su chocolatito y cada 30 segundos le van a dar dos o tres vueltas. Es importante que sí le den estas vueltitas porque si no lo que pasa es que se quema. También lo pueden derretir a baño María, ¿eso qué quiere decir? Ponen una ollita a un cuarto de la olla con agua y hacen que el bowl quede justo a la altura. Si tu olla es mucho más grande que tu bowl, el agua va a entrarle en el chocolate y no queremos hacer eso. ¿Y en el microondas? En el microondas o en baño María. En el microondas es directo, calentándolo y a 30 segundos, cada 30 segundos lo vamos a mezclar para que no se queme. Mire, y me fascina estas trufitas porque no solo es para compartir en casa. Díganme que esto no queda buenísimo como un emprendimiento. No, totalmente. Claro. Esa es la idea de lo que estamos haciendo. Se ven de trufas. Por aquí, fíjense, tenemos por aquí la leche condensada y la crema de galletas. Vas a agregar primero la leche condensada y después vas a agregar la crema de galletas. Esta crema de galletas, Chef, nunca la había probado, ¿eh? Luego está la de avellana o de cualquier otra, pero esta es mágica. En el próximo capítulo de Sal en Sol les voy a mostrar cómo se hace la crema de galletas. Vamos a mezclarlo todo súper bien. Hay que no desperdiciar nada, mi Gaby, así que voy a agarrar esta cucharita y fíjense qué voy a hacer. Como si me lo hubieran cobrado, ¿no? Vean, vean. Vamos a mezclar, mezclar, mezclar. Ustedes podrían hacerlo en la batidora, pero la verdad es que directamente así a mano queda súper, súper bien. Se tiene que hacer como un chicloso, entonces justamente empieza... Vean cómo empieza a espesar. Si hay una camarita que nos pueda aquí acercar. Vean, por favor. Ahí lo estamos viendo. Ahí está súper. Quiero que vean, cada vuelta se espesa más, se integra la leche condensada con el chocolate y con la crema de galletas y empieza a tener una mucho mejor consistencia. Vean, esto se tiene que refrigerar al menos 20 minutos y vamos a agregar aquí, préstame tantito tu cuchillo, un poquito más chiquitos los cuadritos para que se integren muy bien. Porque todos están haciendo fila y no sé, no sé si alcance para todo. Ahí y bien, ahora sí que ahí y bien. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a mezclar muy bien. Cuando esta pastita quede como más integradita, como una masa, la refrigeran un poco y empiezan a hacer bolitas. Y estas bolitas las vamos a pasar por azúcar glas de esta forma directamente. No tienen que quedar muy duras, así que las pueden tener a temperatura ambiente y después van a poder ponerlas o en papel encerado o en un frasco muy lindo, en una bolsita de celofán. ¡Ay, no! Yo voy a aprovechar, Feli. Ya viene, ya viene, ya viene a probar. Van a ver con nosotros porque yo sé que el momento que llega de probar, tú casualmente estás apareciendo. Soy el dragón de oro y los vengo a invitar porque siguen abierta la convocatoria para que manden su video a salesol2021.com. Si quieren ustedes venir a participar al dragón de oro navideño, aprovechen la oportunidad para promocionarse. Imagínense que venden ustedes postres, platillos navideños ahí con los vecinos. Vengan para acá a participar. ¡Ahora, buenísimo! Por cierto, Manolo, prueba y nos dice si pasa la prueba o no. Yo quiero que vean la textura. Ni siquiera lo he refrigerado y ya puedo empezar a armar las bolitas. Vean nada más. Aquí está ya. Y la voy a pasar por el azúcar. ¿Qué tal, Manolo? Bueno, ya se fue a participar en el dragón de oro, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que ganas y todo esto. Yo creo que sí podría. ¡Ya me la llevo! ¡Oye, pero no! ¡Oye, pero no! ¡Venga, muchachos! ¡Esperate, Manolo! Aquí hay más, chavos, aquí hay más.